Hola, te saluda Teacher TV Hoy estamos grabando en San Juan Tepecoculco El día de hoy, pues esta comparsa, primer año, comparsa Renacimiento Está atrayendo por primera vez a la banda oriental Y créanme que bueno, pues este es un poquito del testimonio que puedo brindarles De cómo se ve la calle Y cómo viene la gente disfrutando de este brinco de chinelo Y cómo viene la gente disfrutando de este brinco de chinelo Y cómo viene la gente disfrutado de este brinco de chinelo Buenas tardes, saludos Brincale, brincale Saludos a Roldán Enhorabuena Brincale Roldán, échale Del ronco pecho Buenas tardes Brincale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos, campeón! ¡Gracias! Bueno, se han llegado los compas de la Cloudly. ¡Saludos a ustedes! ¡Enhorabuena! ¡Hola, qué tal! ¡Fuera plenitud, chuleta! ¡Gracias! 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 ¡Saludos! 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 a mi profe, de corazón Dios te bendiga, gusto verte. Qué padrísimo poder tener estas imágenes que son el consecuente de lo que el día de hoy agradece a un pueblo, pero sobre todo, también genera, porque el participar, el convivir, el generar su rubro económico, pues da la oportunidad de tener este brinco de chinelo. ¡Gracias! Bueno, respetable auditorio, me encuentran en Tepecoculco, Estado de México, hoy les toca exactamente la comida a la familia Machado, familia Machado. A la familia Machado, pues que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Esperabas esta multitud? No, tampoco. Sería un poquito menos. ¿Servioso? ¿Servioso? Ahí van. Ahí van. Bueno, pues ¿Qué les parece si les brindamos a ustedes estas primicias para poder obtener esta imagen de donde va a ser la comida para la comparsa Renacimiento? Y es que el día de hoy, bueno, pues es su primer año, pero creo que es un primer año de lujo, de lujo. Y bueno, pues me voy a acercar un poquito de este lado con las personalidades que el día de hoy van a brindar la comida a esta comparsa. Ahí el carnicero como desde luego haciendo unas carnitas al por mayor. Ah, pues sí es mi compadre, el diablito mayor. Saludos, compadre. No, entonces, con eso ya es más que suficiente. Las carnitas están de rechupete. Señoras y señores, esperamos la entrada de la comparsa, los chinelos, de la oriental, mientras los demás que sigan trabajando, este es T-Shirtv Internacional. T-Shirtv 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!